Nosotros desde que esto empezó a complicarse, empezamos a mirar diferentes escenarios. Yo creo que este próximo fin de semana, este fin de mes, va a ser realmente la primera quincena, el primer pago de quincena, después de la emergencia que estamos viviendo. La anterior quincena, la que se pagó el 15 de marzo, se dio en un momento en el que apenas ese viernes se estaban tomando las decisiones de suspender temporalmente el campeonato. Entonces, ahí en ese momento apenas estaba a punto de cancelarse una sola fecha, que en nuestro caso era la del partido contra Tolima. Pero el día anterior se había alcanzado a jugar una fecha del torneo de la B. Realmente, pasado mañana o este fin de semana, dependiendo de los calendarios de cada equipo, es que el fútbol va a tener, digamos, el primer efecto de pago de salarios sin ingresos. En ese sentido se han escuchado múltiples propuestas, opiniones, posturas. En nuestro caso particular, nosotros hemos sido muy claros, no solamente con los futbolistas, sino con todos los trabajadores, porque es que no solamente ellos ganan salario. Y de manera presencial, cuando se podía hacer y virtual estos días, hemos estado permanentemente presentando la evolución de nuestros ingresos, de la realidad económica y cómo se va dando la afectación. Primero, lo primero que hay ahí es una relación positiva, un entendimiento, pues, por parte de la situación. Y de acuerdo a cada grupo, se han tomado medidas de vacaciones, diversos temas. En el caso, pues, particular de los futbolistas, en la medida en que eso se viera como un escenario de corto plazo, pues, nuestra intención es cumplir y ellos están dispuestos a ofrecer soluciones temporales para aliviar la caja. Es un tema de caja, el flujo de caja. Soluciones temporales que serán válidas, tendrán pretigencia, en la medida en que esto no se complique, porque si a uno le dicen que el torneo arranca por decir cualquier fecha, como le dijo el fomento de la Conmebol, el 5 de mayo, pues, las cosas se complican, pero hay tiempo de evacuar la misma cantidad de fechas que teníamos para este año. Pero si a uno le dicen, posaditas, que eso se va a hacer septiembre, pues, obviamente, la cantidad de fechas para jugar va a ser mínimo, no va a ser ni la mitad de los aneados para el 2020, y ahí el impacto económico será mayor y habrá que replantear múltiples escenarios. Gracias.